Las primas del seguro superarán los 7 billones de dólares en 2022, así lo afirma Swiss Re-Institut que pronostica que el próximo año se batirá el récord histórico. El informe elaborado confirma una fuerte recuperación económica mundial tras la crisis del COVID-19 con un crecimiento del PIB mundial del 5,8% en 2021. Las primas de seguros mundiales seguirán este fuerte crecimiento aumentando en un 3,3% en 2021 hasta alcanzar los 6,9 billones de dólares y augurando un crecimiento del 3,9% para 2022. Por países será China el impulsor del crecimiento con un aumento del 6,3%, un 2,8% experimentará Europa Occidental y un 5,6% los mercados emergentes. Entre los factores que favorecerán este crecimiento, el informe señala tres principales, la inflación y la digitalización, además de la concienciación del consumidor tras la pandemia que está impulsando seguros como el de salud. Precisamente esta concienciación del consumidor hace que este se convierta en un motor de crecimiento importante. Ya sea que se trate de un seguro médico o privado, la interrupción de la cadena de suministro para las empresas, las personas se han vuelto mucho más conscientes de lo que es un seguro y cómo puede ayudarles a emerger resilientes de la crisis.